muy buenos amigos qué tal bienvenidos al lado oscuro estamos en the year billions para continuar la campaña con nuestro comandante ger commander kaleos que lo dejamos diría que casi finalizando pero me parece que igual nos queda pues 25% del mapa donde lo dejamos vale aquí tenemos nuestra zona de acuerdo tenemos el día 53 una horda está más o menos todo bien chapado quiero concentrarme porque no quiero volver a hacer este mapa así que tenemos que reventar al mismo tiempo tenemos que seguir ampliando muchísimo tenemos 1.200 a los que llegar de acuerdo y estamos en una población de 626 nos interesaría también tener muchos más soldados de los que hay ahora mismo aquí podríamos hacer incluso tenemos mejor a la mansión pero vamos muy jodidos de energía la energía cuesta muchísimo en las mansiones o sea que vamos a relajar un poquito del culo porque cuesta 10 de energía 10 de energía mientras que las mansiones estas son tres y en las mansiones cuantos caben 16 caben en el doble compensa mucho más hacer cabañas de momento hasta que no tengamos algo para hacer más energía o no produzca más energía a los molinos las cabañas son el futuro pero claro gente ahora tenemos la tenemos la tesitura principalmente de que tenemos que seguir haciendo algún que otro molinete porque no podemos quedarnos así tenemos que ampliar un poquito de comida vamos mal y de energía también tenemos que hacer de todo un poco esta pequeña tío que no paramos de hacer jodidos molinos en putos molinos te lo juro brutal toda la cantidad de molinos que hay que hacer en el juego vamos a hacer un molino por aquí donde podamos ir incluyendo los porque no nos sobra espacio para construir ni mucho menos molinos vamos a levantar molinete por ahí molinete por aquí en principio son tres molinos a 30 me parece que de energía son 90 nos quedamos con 91 ya no vamos también de comida de producción de comida deberíamos hacernos energía madera necesitamos más energía y madera y soldados estamos sacando a gasco porro para casco por lo tampoco tanto pero estamos sacando a buen ritmo vamos a sacar cinco más porque seguramente en una de estas oleadas de acuerdo vendrán por todos lados aquí el único sitio que mediamente estamos bien es este lateral derecho esta franja del este porque sí que está en el límite del mapa entonces aquí ya no hay más que hacer en the fucking limit o sea aquí estamos a tope en el resto sí que podríamos hacer un poquito más de empuje estamos en el día 48 y tal vez deberíamos hacerlo como por ejemplo esta zona de aquí reclamar un poquito más abajo esto de aquí y esto de aquí que en principio ya estaríamos hablando de que tenemos hasta el día 67 igual esta horda no es la última o igual sí no lo sé no lo sé si estamos hablando de que esa es la última horda o no en principio aquí ya no podemos esto es lo máximo que podría que podríamos construir o sea que tampoco nos flipemos o sea el tope es este el tope es donde prácticamente estamos ahora mismo o sea que ojito ojito de hasta dónde podemos construir y hasta dónde no porque tampoco es hasta aquí abajo o sea podemos hasta aquí podemos yo creo que chapar supongo que esto hasta aquí se podrá hacer no sé hasta dónde podremos llegar aquí vamos a echar un vistazo para echar un vistazo es que tenemos que colocar torre tesla vamos a colocarla y vamos viendo luego que se voy haciendo seguimos haciendo soldados de fortuna aunque ya está todo limpio nos da igual lo que vamos a colocar son soldaditos para proteger los perímetros estamos a cinco días ya no tenemos el mapa limpio vamos a la hace y ya no hay ni dios correcto tenemos el morino tenemos esto perfecto tenemos el tic para levantar unas cuantas granjitas más 58 por aquí me concratula es 58 y otro 58 como más por aquí perfectísimo vamos a tener un poquito de comida comida si quisiera una más estamos hablando de que podríamos chapar aquí aquí es bien chapar no sé si es bien chapar aquí pero bueno vamos a intentar empujar el límite del mapa porque el problema de esto es que tenemos que hacer doble o triple muro entonces estamos hablando de que esto de momento simplemente es un buraco esto de aquí vamos a romperlo y así nos vamos a hacer una idea más aproximada de hasta dónde podemos lo dejamos de poder esa baliza la dejamos ahí no hay ningún problema y yo creo que deberíamos de acca pero si ponemos aquí no hay más madera necesitamos más madera cuantos generamos de madera 47 yo creo que es poco vamos a pillar más si podemos por favor 997 12 12 está la puta madre vamos a pillar ese es 12 por aquí 13 12 ahí dejamos 12 ahí vale 13 12 ahí 14 15 15 15 16 15 16 Hijo de la madera, ¿eh? Con el puto tic, te lo juro Tenemos la factoría de... Sí, de piedra y... Piedra, correcto Tenemos todo Tenemos todo En principio eso está chapado En principio Quiero ver hasta dónde podemos llegar Por aquí, aquí es mal Aquí es mal porque ya llegamos tres años tarde Ahora a ver cómo chapamos todo esto Sin que nos destroce mucho Vamos a poner aquí una torre Tesla Y aquí otra torre Tesla Vamos a chapar de aquí Vamos a chapar lo que podamos seguramente aquí y aquí Vamos a chapar aquí Vamos a romper esto Y vamos a trasladarlo un poquito más abajo Vale, soldados de fortuna Seguimos haciendo ¿Vale? Vale Attention Building company ¿Vale? Vale Vamos a pasar Lo que hiciste Vale Vamos a ir chapando Pobre aquí Vamos a chapar por aquí y punto O sea, quiero decir, vamos a chapar por aquí Y punto Vamos a ir chapar Vale Hacemos eso por ahí Y con esas defensas Vamos tirando Como vienen todos estos hijos de puta Da por el culo, eh Como vienen estos hijos de puta Dar por el culo a intentar romper La puta Vale Lo que podáis Vale Mucho amor Vamos a ponerlos aquí a estas señoritas También que vayan arreglando y vayan cubriendo Vale Esta cosa dos días y no sé lo que va a venir Ni por dónde va a venir No me quiero arriesgar mucho más Vamos a ir poniendo quizás unas cuantas balistas Que seguramente igual nos hacen falta Igual nos van a acabar haciendo falta Eso posiblemente sí Igual poner aquí una balista No estaría de más O sea, de menos Vamos a empezar a plantar balistas Ya con lo que nos da Ya con lo que nos da Ya con lo que nos da Porque cada balista es trabajador Es energía Es madera Entonces vamos a intentar ya plantar balistas a casco porring Atención No os puedo colocar en ningún otro mejor sitio Pero donde pueda, gente Donde pueda las voy a ir ultando Hay que dar la vuelta por allí ¿Y para ir por aquí? ¿Entráis en algún lado? Vale, vale Entráis y que entrais ¿Llegar aquí? No A esta no llegamos ¿Para esta podríamos llegar por aquí? Llegamos por ahí Vale, vale, vale No rayéis Vamos a ver si podemos hacer unos cuantos soldados más todavía Pues a hacer todas las balistas que estamos haciendo A ver si podemos hacer más soldados Se acerca una horda de infetados Como había previsto malamente No sabemos por dónde Vale, perfecto ¿Ira para acá? ¿Ira para acá? Iros para acá Iros para acá Iros para acá Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí No sé si cabréis Vamos Gente 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 Más gente Más balistas Más balistas Donde podemos ponerla Y que nos cubra un poquito más Todo lo que pueda Pues por ejemplo Ahí Y necesitamos otro TAC Otro TIC Vamos a poner TAC 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 ¡Gracias! 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 Estamos a una hora y ya no nos da tiempo prácticamente nada más que a colocar, por ejemplo, otra balista, como mucho. Como muchísimo. Colocarla ahí. Podríamos colocar otra. Nos puede hacer falta otra. Nos puede hacer falta otra. Qué puta idea. La puta idea no, pero ¿dónde y coño la podemos colocar? No lo sé. De verdad, ¿eh? No sé por dónde coño van a venir. Van a venir, obviamente, por todos los jodidos lados. O sea que vamos a ir pausando y viendo por dónde cojones podemos... Madre mía, todo lo que viene, ¿eh? Vale, en un principio, por aquí, no. Con lo cual... Todo... No, cancelar. ¿Tú que estás aquí? Fuera. ¿Tú que estás aquí? Fuera. ¿Tú que estás aquí? Fuera aquí. ¿Tú que estás aquí? Por favor, aquí. Y vámonos aquí, por favor. Cuanto antes. Bueno, no. Cagada máxima, pero bueno. Vale. Esto es para aquí, ya. Esto es para aquí, ya. esto es para aquí ya estos para aquí ya necesitamos plan de contingencia aquí a la de ya para allá necesitamos un plan de contingencia lo más rápidamente posible que va a ser bastante imposible pero bueno tenemos que intentarlo tenemos que ganar algo de tiempo gente todo el que nos permita el puto juego para que no llegue a las casas para que no llegue a un sitio donde se pueda propagar de una velocidad asquerosa entonces vamos a intentar hacerlo de esta manera vámonos aquí vámonos aquí vámonos aquí cuanto antes por favor porque por aquí precisamente han entrado yo creo que estos los vamos a poder soportar bien no hay ningún problema estos de aquí lo que tienen que hacer es ir aquí también donde no tengo muy claro donde por aquí parece ser que también lo hemos liberado venite aquí venite aquí aquí y aquí y aquí 57 vamos por allá está sonando ya a huesos rotos y aquí ya no hay energía pero tenemos bastantes soldados tenemos que aprovechar un montón de los soldados que ya han limpiado sus zonas y eso es lo que tenemos que aprovechar ahora mismo que estos soldados salgan cuanto antes a mí protege las balistas de dentro con muros las que están cerca de la zona de entrada ya no porque no tiene energía me da igual ya protegerlas que no tiene energía porque al final lo que lo que lo que las antes se ha habilitado es la puta energía vamos a ver no volvamos locos no volvamos locos venga luchar 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Charge! ¡Oof! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Attach! ¡Let's go! ¿Algo de ordenes? ¡A full con los soldados! Y a full con los soldados que la hemos pasado Evidentemente iba a haber algún... Iba a haber algún punto flaco Y el punto flaco, como siempre, las estructuras son las putas puertas Nos han roto por aquí Y ha sido por donde realmente hemos sufrido muchísimo Por no haber puesto gente aquí que empezara a detener el asalto de los zombies Entonces hemos sufrido de la hostia la invasión de los zombies Sobre todo por estos lares Ya solamente tenemos que hacer ahora mismo 1200 de población Vamos a continuar Y vamos a hacer la poblasa Y vamos a hacer la poblasa De mierda Se mueran los molinos, eh Que se mueran los molinos Bueno gente, ya parece ser que el peligro de todas las hordas lo hemos aguantado Y estamos con madera simplemente aguantando este tipo de hordas Que me parece... Me parece que o vamos tarde en tecnología O algo está fallando a la hora de elegir, digamos, los puntos donde gastarlos, eh Porque me parece que vamos muy flojos Y nos está pasando factura luego pues muchas cosas Vale, necesitamos... Necesitamos más comida también, como no Comida, 13, 12 Fenomenal Ponme en algún sitio más No podemos Gracias por nada For nothing Vamos a poner aquí, por ejemplo 13 Vamos a poner aquí 14 Claro que sí, guapi Vamos a poner cabaña aquí Vamos a poner Mismamente una aquí Otra aquí Ya no podemos más ¿O no quieres? No quieres, vale Está muy cerca Otra aquí de 8 Si es que me da igual Yo lo único que quiero ya es pasar esta mierda O sea que vamos a intentar Y... Te pongo una granja, eh Que no me corto Y ganamos 64 aquí Vamos a empezar ya de una puta vez, por favor Seguimos haciendo eso Vamos a hacer más cabaña, sobre todo Seguimos necesitando madera, como mañana Y vamos a seguir reparando lo que los zombies han reventado Okay So, thank you Waiting on orders Attention Building completed Attention Building completed Vale Y... Ok Madera Madera No voy ni a ampliar más con Tesla O sea, directamente vamos a hacer Los 1200 que nos queda Viviendo como jodidas cucarachas Todos aquí apretadísimos Empezamos con la puta energía La puta energía La energía La energía es el poder Es el poder de volar ¿Por qué no podemos ahora? Por el oro ¿Cuántos tenemos? 760 Bueno, más las casas que todavía falta por construir Más... Yo creo que ya la carencia siguiente Es un poco la energía, ¿eh? Estoy sufriendo muchísimo el tema de la energía Y de hecho tenemos algunas mansiones de piedra Pero la piedra nos da igual tenerla Porque las mansiones consumen 10 de energía Necesitamos ser más solventes energéticamente ¿Vale? Porque ya con los molinos Los molinos consumen mucho Y apenas nos da energía Tiene que haber algo que mejore el tema de la energía Y eso de tecnología hay que investigarla ya En cuanto tengamos oportunidad Tenemos 900 personitas Nos faltan 300 Que no es nada O sea, eso está ya ahí hechito Vamos a hacer, no obstante Que esto ya está los huevos Pero vamos a hacer más molinos Por supuesto que sí Molinos Los molinos son los... Son los niños Es el futuro Molinos son poder Te levanto un molino aquí Porque me sale Te levanto otro molino aquí Porque me sale Son 30 más Te voy a meter molinos hasta que explotes Me da igual Mira, aquí también Vamos a montar molinos Y vamos a montar incluso otra granjita Porque se nos va de madres esto A ver si podemos meter otra granjita Y ya está Claro que sí Aquí Donde te salgas los cojones Mientras que nos des comidas Casco porro Donde quieras 56 Aquí, fuera murallas Venga Y vamos a seguir haciendo Mansión no Que cuesta mucho Vamos a hacer estas Que cuestan también mucho Pero menos Vale, perfecto Venga Madera El tren ha llegado a la estación Gracias Gracias En cada puto recoveco que podamos Va a ir a una jodida casa Vamos Pero de cabeza Me da igual ya la posición Me da igual Que queden bien Que queden mal Me da igual que venga la policía Arroba policía Aquí cerrando barrio Aquí estos son los que viven cerca del poder Y vamos a seguir Y vamos a terminar ya Llevamos por los 900 y pico Todas estas casas que se están haciendo Todas las que aún vamos a tener que hacer unas cuantas La Hostia Hemos hecho esto Y ya nos hemos comido La La granja Que puto grande Que puta maravilla 48 48 Es bien Cuanto ha hecho una granja por aquí Claro que sí 50 Otra por aquí Y 1000 persónicas más Nos faltan ya 180 personas 180 personas Ya debería ser Mucho más viable En cuanto tengamos Sobre todo la comida Y es más Por si acaso Vamos a hacer Más molinos Porque nos lo van a pedir Hacemos un molino más Y nos lo quitamos de encima Vale Ya tenemos Villascova Terminado y hecho Además con Mansioncitas y todo He plantado mansiones aquí Sin darme cuenta O sea Todo loco Me da igual la vida Y hacía yo que comía mucha Que consumía muchos recursos Estoy todo loco Estoy haciendo mansiones Que no tendría que hacer mansiones Tendríamos que haber hecho Cabañas O sea Se me va Se va ya la puta cabeza Se me va la puta cabeza Me da igual Me da igual ya Lo bonico Lo estético Ya murió Desde que No tenemos que hacerlo funcional Sino que tenemos que levantar casas Ya casas Es que me da igual La gente ya puede vivir tranquilo Ya no hay zombies fuera Con lo cual Hemos salvado el mundo Bueno Todavía no Pero estamos trabajando ya Pequeños detalles Insignificantes Que yo creo que la gente Puede pasar por alto Vamos a ver si llegamos No creo que lleguemos A los 1200 ahora O igual si No creo Que aún están construyéndose las casas O sea que Será en el siguiente Tic de De casitas Pero creo que en el siguiente Tic de O sea En la siguiente vez Que vuelva el tren La misión ya la tenemos hecha Y solo hemos fallado una vez La primera La anterior Por este puto recoveco Que nos entraron Desconociendo totalmente Que esa puta mierda Entraba por ahí O sea Fue brutal Seguimos otra vez Con la punitera comida Es increíble El tema de la comida De lo juro Es sobrehumano Levanta ahí comida Madre mía Que no podemos No podemos Está todo Todo ocupadísimo Hazme un bosquecillo ahí Venga Que te hagan Hazme algo Pero bueno De todas formas Yo creo que ya llegamos Con la próxima vez Que venga el tren Me parece que ya llegamos A las 1200 personas Eran 1200 personas ¿No? 1200 personas 1200 personas Y lo tenemos Y después Ahora tenemos que jugar Un enjambre Lo más seguro Depende de lo que se nos Desbloque Pero desbloquee Me parece que vamos a tirarla Por el enjambre Para que sea Un poquito igual Y ya el resto de pantallas Pues tengamos lo mismo Por hacer Nos hemos quedado Nos hemos quedado 50 Tócate los huevos Arturo Me cago en la leche Lo siento Nos hemos quedado 50 ¿Qué me estás contando? Ponme aquí Ponme aquí Que me estás hinchando Los huevazos Me estás hinchando Los huevazos Venga Si ya solamente Nos queda hacer eso Vamos a poner las torres Tesla Vamos a montar Ahí un poco de comida Vamos a montar Unas cuantas casas Y a correr Por favor Si ya solo nos falta Eso tío Todo lo demás Debería estar O sea ¿Qué me estás contando? Cabrón ¿Qué te cuesta hacer Ahí más casitas? Porque sí Vamos a hacer Granjas Haz mansiones Si total ¿Sabes cuál es el problema de las mansiones? El problema de las mansiones Que era lo que te estaba Estaba intentando explicar Es que consumen 10 de energía ¿Vale? 10 de energía frente a una cabaña La cabaña consume 3 Son 8 personitas En una cabaña Mientras que son 16 El doble Pero es más del doble Es casi 3 veces más Lo que consume de energía ¿Vale? De comida es el doble Pero es que de energía Estás hablando de que consume 3 veces más Para lo que sí que Si te interesa Beneficia mucho más Es si lo que necesitamos Es dinero Pero si no necesitamos dinero Lo que más nos va a consumir En este caso No te relajes Miguel Miguel No te relajes Talabón No te relajes Talabón Que Mira Miguel Que nos abren el culo En tiempo Tenemos que colocar Jodidas Cabañas A muerte Total para colocar Solamente a 34 Personitas Es lo que hay ¿Me puedes montar las granjas Este año? Están no A ver si funcionan Estamos a 4 días De fallar la misión Solamente por la población Mira que el mapa Es pequeño Nos pueden joder Solamente por eso Not today My friend Not today Es que not today ¿Qué falta? Puta madera ¿No? La puta madera ¿Cómo no es la puta madera Tío? Mira Eh Sí, sí Hombre Por culo Venga Trenecito Que venga Colonia Colonia Completada Felicidades Nos quita un 10% Por haber fallado 360 puntuación Seguimos jugando En dificultad difícil Por supuesto Yo creo que Hostia Pues nos han Pegado Unas cuantas veces ¿Cómo? Para no bajarla Ni para subirla Pues tenemos La fundición Tenemos el oasis Tenemos más hordas Que nos llevan Directamente después Al valle de la muerte Yo creo que Antes que El enjambre Que el enjambre Mola Vamos a echar Una fundición ¿Vale? Pero me gustaría Ver el tema De la energía A ver si encuentro En algún sitio Molinos Generan energía Un 30% Puede que sea suficiente No lo sé Pero nos cuesta 220 De tal Mientras que aquí Ya podemos tirar A la térmica Que la térmica Nos da Muchísima Más Energía Pero consumiendo Eh Consumiendo Madera O sea que vamos a tirar A la térmica Y así también La tenemos ya Y nos vamos olvidando Un poquito De la hija de puta De De los molinos Que me traen Por el camino De la amargura Pero eso sí Vamos a jugar Que todavía tenemos tiempo Vamos a ir a la fundición Que iremos con Kaleus Esta antigua fundición Aún continúa En funcionamiento A juzgar por las columnas De humo Que emergen De su interior Probablemente Los infectados Devastaron El lugar Por sorpresa Nuestros exploradores No han podido Adentrarse mucho En este lugar Pues el calor Es insoportable La refrigeración Por agua Hace mucho tiempo Que dejó de funcionar Y el metal fundido Continúa fluyendo Desde los altos hornos Sin duda La tecnología Que puedas encontrar Nos será útil Para aumentar Nuestro conocimiento En la forja del metal Conseguir objeto De misión Artefacto de misión El héroe debe escapar Opcional Conseguir objetos valiosos Para el imperio Y conseguir tecnología Antigua 400 puntos Pilla las torres eléctricas Las tesla En cuanto puedas Efectivamente Sí En cuanto pueda Pero en cuanto pueda Eso Mira no El electrocutor Este no Vale Tenemos que pillar Este y después Este Necesitamos exactamente 240 puntos 180 puntos Extra Vale Pues vamos Como estábamos leyendo La fundición Y primero esto Pero como ya llevamos Unas cuantas misiones De campaña De mantal De estrategia De la clásica Llevamos algunas De enjambre Hacía mucho tiempo Que no jugábamos Con Kaleus Vámonos con nuestro Psicópata Ready No sé si lo tenía Más puntos Creo que ya le subí Todo lo que tenía que subir All right All right Vamos a echar un vistazo No hay nada más Vamos a echar un vistazo A ver que nos podemos encontrar En esta fábrica De la muerte Atención Metal líquido Derramado Por volcano De los recipientes Por volcado De los recipientes De contención Tras infección No pasar bajo Ningún concepto No es para nosotros Para Kaleus Esto es mierda Pinchar un palo Bueno igual nos Igual nos hemos rayado Pero Vamos a aprovechar Que este señor Mete con esta pistola Brutal Haciendo daño En masa Escucho Zombies Por detrás No sé por qué Vamos a echar un vistazo Primero A la liberación Sobre todo De El pasillo Dos granadas Con la G Correcto Vamos a limpiar El pasillito Y después ya elegimos A lo mejor Hacia donde Nos vamos a dirigir Ahí no sé Si le vamos a hacer daño No mucho No sé si debería ir atrás Y mirar la habitación Bueno ya que estamos en el pasillo Vamos a hacer que Kaleus Cuidado que estos ya corren Aquí tottería El ajuste Vamos a ver Payasa esa que está corriendo A robarle Su vida Yes Yes Pam Toda la cara Nos llevamos esto Esto Dos granadas más Un kit Por aquí ya no hay nada más Centro de operaciones El acceso ha sido bloqueado por el ejército Para contener a los infectados más peligrosos Vale Que no nos dejemos nada de Un poquito por aquí Vamos a abrir esto Chernobyl Voy a tocar Chernobyl Aquí no van a parar de venir ¿Verdad? Este era el agujero de mierda Donde no van a parar de venir Ese no se quema Sí, bueno Algo es algo Tira para atrás Vamos a ganar un poquito de distancia Para romperle el culo a este cabrón Por lo menos A estos en plural Aquí esto nada Aquí esto nada Aquí esto nada Aquí tenemos una cajita Esa cajita Sí Si por eso no Tiramos por aquí O sea, si aquí no hay nada para pillar Pasando de estos, por favor Vamos a tirar por aquí Todo por culo No te quemes, eh, Kaleus Vamos a intentar no quemarnos el culo Por favor Y cuidado con las granas la próxima vez Quédate aquí Quédate aquí Aguantamos Nos han rascado bastante la espalda Por favor nos cura el máximo y aún tenemos bastante vida entonces vamos a intentar no gastarlo vamos a echar un vistazo a ver qué podemos encontrar por aquí muy bien caleos muy bien caleos vámonos igual aquí es un buen momento para también tirar otra granadita mágica nos vamos a quedar aquí un poquito y nos curamos en caso de que nos peten mucho el hojaldre pero yo creo que vamos a ir limpiando un poquito todos estos que tenemos por aquí con el bueno de caleos vamos a quedarnos un poquito expectantes a ver los que vienen los que dejan de venir y vamos así a seguir revisando todo este puto aspecto salida vámonos por favor aquí tiene una caja solamente granadas vamos a ir a por ella si nos quedamos aquí en el medio esos se funden en fuego me vais a dejar coger la caja o no podemos tirar aquí cuatro siglos pegando tiros lo que más me flipa es la munición de la pistola infinita porque eso sí que es algo especialmente brutal ya tener en cuenta en la munición infinita tenemos botiquín no tenemos todavía vamos a intentar a ver si nos dejan ya así llamamos limpiar lo suficiente para avanzar un poquito aunque sea por lo menos tú siga avanzado y no van a dejar de salir ahí caleos no te rayes no te rayes porque ahí no van a dejar de salir con lo cual vámonos aquí parece ser que no hay puerta esos agujeros van a venir constantemente vamos a echar un vistazo por aquí a ver si hubiese algo aquí hay algo vamos a por ello vamos a intentar venir a por esto vaya fiesta cuánto tenemos de vida menos de la mitad pero el botiquín si encontramos otro botiquín nos curamos que sería lo suyo vamos de momento a coger esto vale aquí tenemos algo más también que imagino que será que está aquí que está aquí no sufras no sufres aquí igual nos va a tocar castar el botiquín más que seguro si bien todos en fila o parece ser que va a ser el caso vamos por aquí a ver si os podéis quemar un poquito no 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 te pongas a disparar caleos caleos no te pongas a disparar que se te va se te va muy rápido el tic vamos 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 Por los pelos, eh Nos hemos quedado casi igual Simplemente que hemos perdido un botiquín Eso sí, hemos limpiado bastante por aquí Me imagino que aquí tendremos más jodidas granadas Pero me interesaba echar un vistazo Joder, quiero mirarlo todo Soy así, curioso Y mortalmente incauto Incauto, es escaleus Hercomander Seguramente con ella dispararía más rápido Pero aquí, pues bueno Si vienen en fila como son estos insensatos Pues se llevan quizás más de un balazo Si se pusieran más juntitos Los cabrones vienen ahí de uno en uno Menos mal que le hemos subido Gastándonos los puntos la cadencia de disparos Si no, perderíamos muchísima más vida Pero si están así de juntitos Pillan mucho Quédate aquí Quédate aquí Si vienen así juntitos Es que pillan a muerte Pero tienen que venir juntitos Bastante juntitos Vale, un poquito más de technology Nos llevamos Ya tenemos 120 de 400 Perfecto Nos colocamos aquí Petamos a ese Petamos a ese Y seguimos limpiando por aquí abajo A ver que nos encontramos Sobre todo en esta salida que me interesa Que igual aquí Guay botiquín Guay granada Guay alguna cosita Vamos aquí Que no hay nada Vamos a seguir al cañón Pues parece ser que no hay mucho O nada Bueno, a lo mejor nos llevamos una sorpresa Y hay 3 billones Al girar la esquina Vale Podremos ir desde un sitio De la fábrica a otro Por aquí Básicamente Para eso Simplemente A lo mejor para entrar por un sitio Y salir por otro A lo mejor Este de aquí Que estaba roto Por ejemplo A lo mejor para eso sí Efectivamente Efectivamente Hostia Ahí Ojo eh Ojo ahí Ojo ahí Los que hay Que yo no te digo nada Pero ahí hay un puñeico Vamos a coger esto Que seguramente O son granadas No es nada Eso es lo que más me jode Que no sea nada Es lo que más me puede joder Vamos para allá Aquí me imagino que estará ya lo último Lo guapo Pero no tenemos No tenemos apenas material Vamos a intentar Pulear todo lo que podamos Estos que vayan viniendo Pues Les vamos dando Tío Porque si no Se va a hacer muy puesta arriba Meternos ahí Con muchísimos Avanzamos un poquito Y los que quieran Venir a saludar Que vengan a saludar Estos es que cuestan Dos disparos Tío Encima Gírate ahora A lo maestro Claro que si tío Vale, vale, vale Aquí nos hemos rayado Vale Menos mal tío Que metes con esa pistola Lo que no está escrito Tío Vamos a tirar un poquito Para atrás Un poquito para adelante Aquí vamos a pillar Seguramente un golpe Dos Uno No tío A este tendrías que haber disparado Y aquí vamos a pillar Otro golpe No Mira Aquí nos lo hemos ahorrado Qué guapo estaría Encontrar Un botequín Un botequín Ahora sería Sería Carne fresca No fear Pero aquí estamos Muriendo como cabrones Vamos a ver si Hostia Aquí hay muchos trajeados Estos necesitan Dos golpes Tío Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí A ver si viene alguno Por el sonido Como esos Más peligrosos Primero Claro Si no nos metemos Si no nos metemos aquí Estos cabrones Van a seguir viniendo Pero si nos metemos aquí Con todos estos Estos nos matan todos Necesitamos O el puto botequín Que aquí no hay botequín Ese que viene corriendo A ver si con un poquito de suerte Viene corriendo Y le damos ahí Y ya nos hemos cargado Un psicópata de estos Que son los que duelen Estos están ahí Como que quieren venir Tío Pero no terminan de arrancar ¿Sabes? Le falta Una marcha Efectivamente Este cabrón Eso sí Eso sí es bueno Ahora sí A este Perfecto Necesitamos un segundito No viene nadie Cosa súper rara Nos ponemos detrás de Nos cubrimos con pantalla Y estos acabarán viniendo Seguramente Pero vamos a coger Libro Correcto Vamos a coger esto Perfecto Muy bien Ahí hay caja Es que estos tíos Como los deleteamos De los golpes Vale Ya no quedan muchos Estos nos vamos a comer Un guantazo O más de uno Pero ya los hemos matado A todos Perfectísimo Y aquí tenemos Un jodido bodeguín No me lo voy a tirar ya Vamos a aguantarlo Un poquito Vamos a ir recogiendo Todo lo que podamos Aquí Y nos piramos Que esto ya Es la zona guay Además Vamos a limpiar Por si quedase alguien Por aquí En principio No Perfecto Esto es el objetivo El artefacto De la misión Ya lo tenemos ahí Completo Esto es lo que pasa Cuando vives en Valencia ¿Eh? Y son fiestas No sé de qué Debe ser del pueblo Claro que sí Me cago en la puta No hay nada como Los borrachos en un pueblo Madre mía La fiesta Y tú haciendo streaming Me cago en la hostia Vamos a coger la bote Madre mía Vale La fiesta Aquí la peña Bueno Es como casi todas las fiestas regionales De este país Ya sabéis que es una excusa purda Para beber Y que nadie te diga nada Por ir borracho Por la puta calle Que si tienes que tocar algo Pues lo tocas Que encima es más difícil tocar Y al mismo tiempo ir borracho O sea Eso incluye una dificultad añadida Que no todo el mundo puede llegar a hacerlo Pero madre mía Es que encima estoy en una parte del pueblo Si el pueblo Digamos el pueblo Vale Yo estoy abajo En el extrarradio del pueblo O sea Desde mi edificio Ahora allí Ya no hay pueblo O sea Son campos Naranjas No sé qué coño Hace una puta banda Aquí abajo Madre mía Que Carlos Tío Vaya puta locura Si es que me cago en la puta En los tambores En todas estas cosas Las fiestas regionales De Las odio en sí Es una Te vuelvo a decir No tiene Para mí no tienen nada bonito Ni nada por estilo Mira que vivo en Valencia Fallas y demás Pero Si puedo Ahora menos porque estoy streamando Y demás Pero si puedo En Fallas Semana Santa Y demás Me piro Cuanto antes Vacaciones Ya no se les oye Sí, sí, sí Ya se han pirado O sea Aquí la cuestión es que Tiran calle Y empiezan a ir con O sea No se quedan aquí abajo Empiezan a ir Por las calles Pero Es raro que vengan aquí Porque normalmente Ellos van Y van haciendo un circuito Digamos En el cual Pues haya gente Para animar las calles Pero es que aquí ya no hay más calles Aquí ya no hay nada Habrían llegado Y han rebotado Y ahora vuelven hacia el pueblo Me imagino O habrán venido Que lo que sí que tenemos aquí Abajo es un super Y seguramente han venido A cargar más alcohol Y se han vuelto a ir Es una opción Vale Tenemos casi todo esto Nos falta La mitad de puntos De investigación Tenemos 47 puntos Se oye un poquito de lejos Todavía Se oye un poquito De lejos Entre eso Las scooters Mágicas Vamos a aguantar Un poquito La curación ¿Eh? Jugándonos un poquito El tipo Aquí que hay Aquí no hay nada Tío Aquí no hay nada No te flipes Porque aquí No hay nada Esto no se puede lootear Aragón O sea No te flipes Ahí no vayas Vamos para acá Vamos a echar un vistazo Aquí Que no creo que haya nada Tampoco Pero ya que estamos ¿Cuál es la vacunación? La K Curacao Curacao La K Alright Alright baby Of course Tú no te quemas Tú no te quemas Que acabas de pisar La puta lava Aquí esto se puede coger Me parece Esto sí ¿No? ¿Qué sé? Eso parece que hay que por ahí abajo Aquí ya no hay nada Tenemos un agujero Tenemos eso que no vale nada Vale Perfecto Tira para acá Pilla Pilla Esto sí Se puede Pero eso tiene pinta De granadas O de mierda De esas Esto va a ser divertido Pilla esto Que sale de granadas Granadas Correcto Y aquí tenemos Aquí esto sí Que hay que venir A pillarlo Tira nuevo para afuera Volvemos por aquí Si encontrársemos Otro botellín A lo mejor sí que Bueno Me curaría ya de golpe Tira para acá Come on Come on Bueno Hemos pasado un momento ahí Disciplinario Uh Un par de cajitas Un par de cajitas Perfecto Están por culo No hay pares ahí Que no van a dejar de venir Psicopata Que es un psicópata Abajo Muy bien ¿Puedes disparar al de abajo tío? Me cago en mi puta vida Si es que al final Me vas a hacer usar el botellín Para Porque te sale de los cojones Porque te sale de los cojones Porque vamos Que tengas el objetivo El más peligroso primero Y te pongas a disparar a estos Que son mierdas secas Mierdas secas man Estoy rozando ahí La temeridad Con Bartolet Bueno Ya estoy aquí para molestar Misión de héroe Misión de héroe Del bueno de Kaleus Estoy aguantando el botellín Como si Se vendieran a precio De 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 tinta De impresora Me la voy a Lo voy a usar tío Que en una de estas Me rayo En una de estas Me rayo Nos van a dejar muñecos Tenemos Solo Venga Vamos 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 Menos mal que le he subido la cadencia Vuelvo a insistir Alarma Para que sean disparos más rápidos Aquí seguramente haya botiquín Espérate No te muevas Que van a venir ellos No te preocupes Ellos quieren pasar a saludar Quemaos Quemaos Mirad Ahí tenéis un parque de bolas Vamos a ir a por esto Ves directamente Ya no hay zombies Ya salimos a echar un vistazo Allá afuera Pues menos mal Porque muy rápido no es Claro tío Por eso se lo he subido Porque el pavo Entre que no es rápido Lo que pasa es que mete zambombazos De la hostia Vale Con cada bala Al ser explosiva Si los pillas juntitos Pues puedes limpiarte unos cuantos Pero hay que subirle la cadencia De disparo Porque si no es horrible Lo que tarda en cada disparo Bueno ya tenemos prácticamente el topes Podríamos Vamos a echar un vistazo aquí fuera Me interesa Me apetece Si hay algo Y un botiquín Perfecto Las dos cosas que más adoro dentro del juego Un algo Que no sé lo que es Granadas Y botiquín Perfecto Bueno nada campeón Vamos a ir para afuera Ahí si que vas a tener que lidiar con unos cuantos ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿Qué estáis buscando por ahí? Esto ya está todo Esto ya está todo Mientras que sigue limpiando Vamos a decirle que vaya limpiando por ahí Voy a echar un vistazo rápidamente Por si me hubiese dejado algo Por la zona que hemos venido En principio Eso todo Lo hemos ido cogiendo Eso ahí Madriguera Por aquí hemos salido Ya lo hemos hecho Esto no se podía coger Vale Pues en principio ya está todo En principio ¡Vamos! Vamos a ver esto aquí Aunque aquí me imagino que está la salida Igual no podemos optar aquí Nos faltaría una puertesica Y ya está Vale Y... Deja muñeco a este Y como no van a parar de venir Kaleus Pírate Pírate Por favor Champion Máquina Fiera ¿Qué tal? Vale 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 Que merezca la pena ¿Eh, Kaleus? Que merezca la pena Relájate ahí Porque está dejando de merecer la pena Aquí no hay nada que merezca la pena Pero ya que estamos Estamos en una posición de ventaja Porque tienen que pasar muchos zombies por ahí Con lo cual El que quiera que venga Que se Quede ahí calentico Vamos a mirar aquí Por si diese el caso De que nos hemos dejado algo Nos hemos dejado algo Vámonos Tiramos para acá atrás ¿Qué has dicho De máquina fiera Titán? Amazing Es de amazing, ¿eh? Máquina fiera Ya vuelve La tengo casi hecha Sí Está prácticamente hecha O sea, lo único que me falta Es encontrar Muchas cosas de estas mierdas No las encuentro Porque esto Se me pasa, tío Se me pasa No encuentro dónde es apuntar ahí ¿Vale? Algunas sí Otras no Entonces es un poco Es un poco raro Muchas veces a la hora De señalar los objetivos No es nada claro Muchas veces Tiré para allá Vamos a coger ese Echamos un vistazo Salimos por aquí Y nos queda esa Habitat Sao Todo lo demás Ya lo hemos hecho Además con bastante buena solvencia Porque Kaleus Es un mie... Y voy a decir Un máquina Y un mierda A la vez Es un miera Vamos por aquí Y vamos a la puerta Nos tiramos Vamos a enfrente Y nos queda Prácticamente nada 50 50 Y 70 Del otro Bartolitos ¿Por aquí no hay nadie? ¿Nada? No Para afuera Alright Abre puerta acá Y vamos a abrir aquí Zas En toda la boca Otra de las zonas Que parece ser pequeña Pequeña Le decía Tenemos bastante granadas O sea que Granados Nice ¿Ves? Esto de aquí No es nada Con lo cual Vete a tomar por el culo No vamos a arriesgar Ves moviéndote Ves moviéndote Eso sí Ves moviéndote Eso sí Aquí tenemos más puerta Este de aquí Sí que es Sí que se coge Vamos a avanzar Dos segundos Para limpiar a esos Por la gloria de Quintus ¿Cuándo es la próxima reunión De los Free Kingdoms? Tana Pues tenemos un medio problema Carlos ¿Vale? Queremos hacer el podcast Y tenemos un podcast Hemos hecho lo de tres puntos Ya sabéis Amalito Fernández Amalio GS El bueno de Ragnar Y Seth S1 Pero hay un pequeño problema De momento Durante De momento Además va a ser indefinido Seth S1 No va a aparecer Y no va a aparecer Porque se le ha fundido El PC Y pues bueno En este momento No tiene posibilidad ¿Y sabéis de qué es la fiesta? Estando en verano De fallas Está sonando fallas Son los putos falleros Que salen a dar por el culo Un sábado de verano Aquí las fallas Mucha gente se cree Que las fallas Es un periodo de marzo Pero las fallas Ya se ha convertido En un periodo asqueroso Durante todo el año Por eso cuando dices Joder Que no te gustan las fallas Es que son por culeros Todo el puto año Todo el puto año Buscando cualquier excusa Para estar No, no Es peor que una manifestación Son borrachos Críos Borrachos O sea Es brutal Además se tiene que estar Escuchando de la hostia Lo mismo toca cerrar directo No Se suelen reunir Y vuelvo a insistir Cogen abajo Empiezan a pimplar Empiezan a por culo Un segundito Se escucha como si estuviesen aquí Tío Es que vivo en un tercero Están ya abajo Y calle para lejos Ya se están pirando Pero es que no son más De 20 personas Que la lían parda Porque aquí en Valencia Se les permite Con la excusa De que son falleros De la falla De lo que es Como el grupo fallero Porque va por barrios ¿Vale? Y quedan Van compitos Van Son una banda Es una excusa Digamos Para que todos esos años Que tú has llevado A tu hijo Y a tu hija Seguramente hijo Más que hija Pero los has llevado Al consistorio Se llama Lo de la música Para tocar música clásica Es para que toquen El paquito El chocolatero Mientras que van Borrachos de mierda Por un puto pueblo Para eso Todos esos años De conservatorio Tocando el clarinete Y la flauta Es para lo que vale Es para lo que vale Aquí las putas fallas En este país Y para lo que vale Casi todas las fiestas Patronales De este país O sea Puedo insistir Que es una puta excusa Para ir borracho Por la puta calle Y que no pase nada O sea Que no te puedan decir Absolutamente nada País valenciano Hostia Valencia Tío Valencia Es Es otro Es otro nivelón Gente No lo podéis ni imaginar Esto Ojo O la que hace Tú estás viendo Que viene ¿No? Kaleus O sea Tendré que mudarme A Valencia Tienen que tirar Cometidos Hostia Pues Escucha Bartolito Vamos a ver Esto es Valencia Petardos Aquí petardos Hay O sea Para beber alcohol Hay excusas Pero para tirar petardos Y cosas de esas Aquí en Valencia No hay No necesitan excusas O sea Partido de fútbol No sé Acabar de Objetivo cumplido Has conseguido todos los objetivos De investigação Que putos libros en el suelo Nos hemos quedado Un libro O algo Del puto suelo O algo Que se me ha olvidado Coger claramente Por algún sitio A esto Tú me estás diciendo Que esto de aquí No me jodas Vale Narin Vamos para afuera Ya tenemos todos los objetivos Ya podemos salir Con el señor Seguirnos de aquí De una puta vez Es la tierra de la pólvora De los petardos Y las petardas A mi me dan la lata O sea Pero es que es increíble No os imagináis El reguero de borrachos De la gente insensata Muchísimas cosas Yo aquí Porque ya viviendo en Valencia Conozco muchas playitas A las que ir Y estar tranquilo Porque de verdad Que da auténtica Vergüenza ajena Ya no solamente De la gente de Valencia De toda la gente Tío De como la gente general Deja las putas playas De sucia No tiene consideración O sea Es asqueroso Ya hasta cierto punto Misión completa Después de esta reivindicación Patronal Hemos completado La misión Has completado La misión De la fundición Además perfecto Sin ninguna muerte 400 puntos Que nos llevamos Que nos van a venir Genial A ver si podemos Por favor Conseguir seguramente 460 Hostia Vaya barbaridad De Si que dan puntitos Estas mierdas Habíamos dicho Primero Nos había comentado Javi El tema de Construcción avanzada El electrocutor ¿Vale? El electrocutor Vamos a coger esto Por favor Y vamos a coger Electrocutor Y vamos a coger Que también quiero Por favor Piedra para las murallas 120 Nos quedamos con 100 Soldado Tiempo de entrenamiento Reducido Un 10% Me parece muy poco Había visto Lo que pasa es que Me imagino que será algo Chungo ¿No? No sé dónde Lo habíamos dicho Que los soldados Hacían un 20% Más de daño No sé dónde Coño Lo había visto Te lo juro Que había visto Que los soldados Hacían un 20% Más de daño Torre de piedra Mira Torre de piedra Me parece que también La vamos a coger Te pasas las misiones De bosque Y oasis Con el nabo Si piensas el electrocutor Vale De momento me voy a pillar También Que se me había olvidado Pillar las jodidas Defensas de altura Vale Y ya sé que nos quedamos Pelaos Con lo básico Pero juraría Que había visto Un sitio Que hacían que los soldados O sea Los soldados No los arqueros No todos Sino los soldados Daban un 20% Más fuerte Igual me estoy rayando Igual era aquí Un poquito más adelante No sé No entiendo Igual me estoy rayando Vale Nos estaremos rayando No pasa nada O será en algún sitio Y no lo recuerdo Que ahora tenemos Son casi las 9 Muchísimas gracias Por haber visto este streaming A la gente que ha hecho follow A todo lo demás Ya lo sabéis Muchísimas gracias Y a todos los que lo veáis A posterior también Muchísimas gracias Mañana continuaremos No sé si lo harán No sé si lo harán